Compa Giovanni, se vio en otro corrido joven prometedor mi viejo Así es compa Javier Y aquí andamos con toda la plebada Salta el requíptega, dice Ánimo Ahí le va para toda la chavalada viejo Desde Tijuana Hasta Julián Él no parece malandro Porque se viste fresor Tiene veintitantos años Un joven prometedor La vida que todos quieren Al fin se la puede dar Dejo la pobreza el plebe Pero nunca la humildad Se la rola por Tijuana Por Culinchi y Mazatlán Se enroló con la plebada Y comenzó a trabajar Lo que faltaba en su casa Siempre le mortificó Pero era más preocupante Ser uno más del montón Mi camisa valenciana Y es un EP mi reloj Y no es que sea presumido Yo sé cuánto me costó Sé quién estuvo conmigo Cuando no tenía ni un peso Ahí supe quién es amigo Y quién se arrimó por dinero Como llegué de la nada Ya no hay nada que perder Lo que ya traigo es ganancia Y ni eso me llevaré Un día me iré de esta vida Y ese día descansaré Y ese día descansaré Me quiero comer el mundo Antes que me coma él Cuando destapo unos botes No me acuerdo No me acuerdo de dónde vengo Disfruto más esos tragos Rodeado de los que quiero Tengo una regla de oro Y es al ser agradecido No hay motivo pa'l festejo Brindo porque sigo vivo Seguimos ¡Ay!